Este es Pizzi, Eliseu, ahora Kino, Anderson Talisca, afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro, este es Pizzi, venían bien y la han perdido, pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota, Anderson Talisca, y esta pelota que será fácil para el arquero, Jonas, le ha caído un regalito con moño y todo al pie, Jesús Corona, Kino, se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario, no se le da, no, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno, ¿Dónde lo manda? ¿El Caribe? Eliseu, Jonas, lo puede cruzar, desde el postado cruzando la pelota, a jugar el fútbol con las manos, Anderson Talisca, el balón que se va y jugarán una vez más de manos, Miguel Lallun, bien abierto, marcando posición, pelota levantada que busca Chicharito, Chicharito, y entra, gol, gol, llega el gol que les da comodidad ahora para el trámite del encuentro, necesitan un punto y lo están ganando, ahora tienen que tener los nervios muy templados, la cabeza fría, y aguantar este resultado, ojalá que lo consigan, el partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0, 1 a 0, Héctor Herrera, una entrada efectiva, con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás, se queda con la pelota después de la carga, me parece que acá se viene la tarjeta amarilla, así no, así los regalitos los van a recibir siempre, pésimo servicio, ha pitado el árbitro, saque de meta, paren el cuerpo a cuerpo por el balón, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte, y puede ser de amonestación, la yun, este pixi, el iseu, le están sumando 2 minutos de agregado, buscarán desde el córner el empate, qué tal si ponemos otra vez el gol, mira acá está una vez más el gol que les ha puesto en ventana, con qué suavidad, le pegó a esa pelota desde media distancia, le pega es un zapatazo, López, muy buena tajada de este arquero, puede ser el córner que les dé la igualdad, se viene y le va a pegar, es un zapatazo, y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0, ha habido más emoción en la grada Mario, en el campo muy poco después de 45 minutos, un partido muy parejo, hay ventajas, pero esto no es definitivo, 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 porque lo considero una算illa Central que antes lo va a quedar, la gente estáaando la primera parte de este 21 7ettrima, una suma del Carrollico de Oriñitario, la segunda parte del 342 003, que es increíble que el Bologna está series 9ottrima, y lo sé�anken esa investigación, es un punto cautious de la tierra, y lo sé que ha pasado lo mismo, lo sé que자가 que aprender a バ masuk acá, 49 Je쪽 del Então کی林 Reyes ¡Ya está todo listo! ¡Nos vamos al segundo tiempo! Eliseu Raúl López Y el centro justo a las manos del arquero Les queda la pelota en la mitad de la cancha Jesús Corona Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión ¡Le pegó! ¡Una muy buena tajada! Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Bueno, yo creo que ha estado bien Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo La pelota que abandona y saque de manos Héctor Herrera El centro que termina en las manos del arquero Ahí lo tiene, ahí lo tiene Se abre espacio y puede ser una oportunidad Esa pelota les ha quedado en el medio campo Es una gran intercepción de pelota A jugar el fútbol con las manos Héctor Herrera Lateral Eliseu ¡Buena pelota! ¡Qué balaria! Se puede venir el empate desde el córner ¡Le va a dar y sale un bomboso! ¡Brillente el arquero! ¡Traveseño! Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre Miguel Ayun Buena pelota por la banda Raúl López ¡Esa es! ¡Cómo toca la pelota! Esa pelota que se va Lateral Recuperación de la pelota por el costado Este es Pixi Han perdido la redonda La pica Con lo que les cuesta Le pega Anderson Taliska Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Herrera La producción que nos muestra El porcentaje de posesión de pelota Sí No se han sacado Nada de ventaja prácticamente Ahí va la pelota elevada Como para Buscor Que no acompañe en el aire Joaquín Ha sido un Jesús Corona ¡Gol! 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 ¡Goloso! Será muy pronto para pensarlo Marito Ya tiene la ventaja suficiente Como para empezar a descorchar el champán Bueno yo creo que Tienen que empezar a disfrutar el partido Saber manejarlo Y ya después tomaremos el champán Raúl López Raúl López Jesús Corona Se están enfrentando por la pelota Desde ahí ¡Uy! Era complicado Este disparo va directo a los fiascos Es espantoso Es brillante la manera en la que estos hinchas están reconociendo La enorme tarea de su equipo Y sí A veces para ganar hay que sufrir Han sufrido Pero Le ha salto Está para pegarle Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida Un resultado más que cómodo Y ahora creo que tiene que meterle el puño Yañez ¡Aña! 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 Buen disparo El arquero y una actuación brillante Es increíble Pero todavía no le pueden anotar Fernando Ese es un buen pase Un golazo de cabeza memorable Se les están complicando las cosas Mario Que bueno se puso el partido Con este gol Fernando Veremos grandes emociones Que puede ser Fernando este gol El del consuelo Ha pitado el árbitro Ha terminado un partido Muy peleado 2 a 1 Han demostrado que pueden hacer Muy fácil lo que parecía difícil Han brillado todo el año A un gran nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!